¿Por qué te vas, Julio? ¿Me estás castigando? ¿Te afecta que me vaya? Si quieres que me quede, pídemelo. Y yo me quedo. ¿Perderá a Estrella al amor de su vida? Estrella me quiere. Si ella no va a ser tuya nunca más, hazla a pedazos. Utiliza tu desgracia a tu favor. Y una macabra propuesta. ¿Dice que prenda la tele ahora mismo? ¡Prende, hija, prende! Para sus fans, Estrella López es la mujer perfecta. Pero eso es solo una fachada. Que lo hará venderse por dinero. No es una mentira. Ella vende una imagen que no es. ¿Estrella López? Mi expareja. Es. Declaraciones de impacto en... Ojitos Hechiceros. Hoy, 9 y 30 de la noche, en América.